Bueno Amelia necesitaba una nueva correa porque esta correa que está utilizando en este momento es de otra cámara que tengo que es una Canon y bueno mi hermano le adaptó estos aritos porque la correa original no la traía entonces realmente no busqué en internet cuál es la correa original pero le compramos esta correa que es una correa de cuello negra con estampados en dorado y me gustó muchísimo había en verde y había en morado. Y bueno decidimos que la negra era la mejor opción para todo tipo de momento o evento y bueno aquí está el estampado bonito en dorado nos costó $140 pesos y es de la marca DLC estas son las hojas porta negativos que me costaron $15 pesos cada una compré tres pero aquí solamente les muestro dos. Y por último compramos rollos de fotografía compramos uno en color que es este es este es de 36 exposiciones ISO 100 y compramos uno en blanco y negro 24 exposiciones que es ISO 400. Y bueno estas fueron las compras que hicimos esta semana pasada esto fue todo por este video dudas comentarios preguntas sugerencias las pueden hacer a través de arroba lily jiménez o en la parte de los comentarios de este video ya sabes que puedes suscribirte puedes darle like a este video y también puedes buscarme en fin 1895 a través de facebook yo soy Liliana Jiménez adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!